Sigue abriendo, sigue abriendo, sigue abriendo. De esta manera luce la rehabilitación vial de la avenida Domingo Rué en el distrito de Surquillo. Un tramo desde la avenida Paseo de la República hasta la avenida República de Panamá, completamente cerrado a consecuencia de los trabajos que se vienen realizando en la zona. De acuerdo a esta información proporcionada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta obra tiene un presupuesto de 3.925.399 soles, con un plazo de ejecución de 120 días calendario, a cargo de la empresa contratista Consorcio San Clemente. Pero ojo, este trabajo municipal está programado para ser entregado el próximo lunes 2 de noviembre. Sin embargo, aún sin ser habilitada, ya presenta rajaduras y deficiencias que saltan a la vista. Mire la fractura acá. Mire esa fractura. Mire, imagínese, ya pasó menos o más de cuatro meses. No está terminada la obra. Ahora rompen allá sin haber terminado acá. Imagínese, no vamos a poder salir. Nosotros nos vemos perjudicados, tenemos que dar un vueltón por Aramburú para entrar y si no nos termina rápido, nos perjudica. Caminamos brevemente por la zona y encontramos estas deficiencias, pozos de agua que no han sido cercados y que probablemente, en cualquier momento, un menor pueda caer y sufrir las consecuencias de la falta de señalización. A esto sumado la gran cantidad de polvo generado por los trabajos en ejecución y los restos de maleza y desechos que han sido acumulados en este punto. La consulta sería si en tan poco tiempo hemos visto estas pequeñas grietas que se han ido formando, ¿qué es lo que pasaría si de aquí a un par de meses nuevamente vuelve a aparecer esto? Ya, mira, ahí ya estaríamos hablando de otra falla. ¿Cuál es la otra falla? Sería el asentamiento de terreno. Claro, pero la idea no es estar tampoco de tratamiento en tratamiento porque se supone que es un solo trabajo el que se realiza. Así es, esa no es la idea, el fin no es eso, el fin es que cumpla con su vida útil el proyecto, que son de 10 años. A esto se le suma un segundo punto, es que según los vecinos, el carril de al lado también estaría próximo a cerrarse. Pretenden romper todo esto, entonces no terminan acá y van a cerrar toda la vía y cómo vamos a transitar nosotros, somos 800 familias entre los tres condominios. Hoy día, yo como inspector de obra estoy tomando la decisión de suspender o paralizar el trabajo que estaban empezando por República de Panamá, con la finalidad de tomar la sugerencia de los vecinos. Este tramo hasta recabarren, el pavimento prácticamente está bien, está todavía en servicio. Las veredas también están en buen estado. Lo cierto es que los vecinos seguirán atentos a los trabajos de rehabilitación de la vía pública que vienen realizando prácticamente en las puertas de sus casas.